Tengo a mi lado a Ariel Cuevas, es hermano de Jesús Cuevas, quien tenía ya varias semanas desaparecido y lamentablemente apareció en una especie de tanque. ¿En qué se conoce esa historia? Pero también ha escuchado muchas cosas que hasta yo di por buenas y válidas y aquí tengo a su hermano, quien nos va a dar la versión oficial, la versión de la familia y va a desmontar unas cuantas, tantas cosas que nosotros entendíamos que eran de otra forma en torno al caso de Jesús Cuevas. Ariel, se había planteado el tema de, digamos, la relación de trabajo, pero vamos al punto de origen. Cuando desaparece Jesús, ¿cuándo ustedes comienzan a preocuparse? Nosotros nos comenzamos a preocupar el viernes porque ya en la mañana el trabajo estaba llamando porque no fue a trabajar, cosa que nunca ha faltado. Él tenía seis años ahí, ¿ese dato es correcto por lo menos? Aproximadamente, cinco, si no me equivoco, cinco años no se llama. Bien, entonces, del trabajo llaman para informarles a ustedes que él no llegó. Correcto. Pero, ¿él salió desde su casa para el trabajo? No, parece que él no, o sea, yo por ejemplo me levanto más tarde que él. Ustedes vivían juntos. Correcto. Ok. Pero cuando él sale por la mañana yo casi no lo noto porque él sale directamente preparado. Pero te lo pregunto porque, o sea, él vino a aparecer en esa casa. Entonces, esa noche él no fue para su casa, se fue para, o sea, ¿me comprendes por dónde voy? Sí, bueno, parece que él llegó a la casa porque, como yo mencioné anteriormente, en las cámaras de la sirena, si se le ve el polocher con él, él sale por la cámara, o sea, por la sirena. Pero ese polocher está en la casa, o sea, él se cambió para, parece, o sea, parece que él llegó y se salió de nuevo de la casa. Ok. Llegó a la casa y salió. Entonces, ¿a qué hora los llaman ustedes de que él no ha...? No, nosotros nos llamaron al otro día. Ah, al otro día. Lo que pasa es que yo llego como a las ocho y media por ahí en adelante del trabajo y a veces él ya o se queda leyendo un libro en su habitación o se pone directamente, a veces sí sale y luego cocinan cosas. Entonces, es poquito, básicamente. O sea, es muy raro que yo a veces los viera fuera de la casa, o sea, perdón, en la casa cuando yo llegaba. O sea, que me queda rápidamente la impresión de que tú no tenías conocimiento del networking de él, de sus relaciones, de sus amigos, amigas. No, yo sí conozco a muchos de sus amigos porque ellos cuando van a la casa o, por ejemplo, pasan por ahí y me saludan siempre por la sala. O cuando se van también yo sé quiénes son. Pero a esa persona yo no la conocía. Ah, interesante. Tú no conocías a Anthony, por así decir, no lo conocías. No. Yo nunca lo llegué a ver. Pero ¿cómo dan con Anthony, que es la gran interrogante que la opinión pública se ha hecho, de cómo dan con este muchacho, cómo lo relacionan con él, con tu hermano, con Jesús? O sea, ¿te refieres cuando lo encuentran? Sí, sí, o sea, ¿cómo la policía, si tienes el dato, da con Anthony? Dice, ok, este es. Yo tengo entendido que es por el olor que estaba saliendo de los apartamentos. Habían reportes de los vecinos, básicamente, que llamaron a la policía, que hay un dolor muy malo. Ok. Y ya cuando fueron a visitar la casa de él, o sea, básicamente, creo que fue que lo vieron. Igualmente, tengo entendido que es que la policía, como cuando hay una investigación de este tipo, investigan a todas las personas, tanto como del trabajo, como de los amigos, como de la familia. O sea, siempre investigan. Y al recibir la noticia de que una persona que, básicamente, parece que estaba en su trabajo, o estuvo en su trabajo, tiene un mal olor en su casa, quizás fueron a revisar. Es lo que yo tengo entendido. Sí, en ese sentido, estamos hablando de que la policía, eventualmente, lo que hizo fue que hizo un mapeo de todas las personas en su lugar de trabajo y casualmente descubrieron que, de cara a una de esas personas, que en este caso era Anthony, había reportes de los vecinos de un fuerte mal olor que, con toda seguridad, te puedo decir que desde que a un médico forense le dicen eso, ya puede ir detectando por dónde anda el asunto y descartando inmediatamente si en efecto son ratas y cosas por el estilo. El tema de la deuda, ¿cómo, aunque él también había hablado de esto, pero se dijo inicialmente que era que, digamos, que él le debía, que el otro debía? ¿Qué tiempo tenía ese tema? Si lograste saber después. De hecho, nosotros nos sorprendimos, tanto amigos como familiares, de que él prestó ese dinero, básicamente. ¿Cuál fue la cantidad, finalmente? Este, yo tengo una cifra más o menos aproximada, puede ser más, puede ser menos, no estoy claro, pero eran alrededor de 100 mil pesos. Creo que era un poquito más. Ok. Entonces, ¿te sorprende que, o sea, ustedes no lo conocían a él en lo absoluto, nada de tema como de prestamista, informal, algo por el estilo? No. Es que él era muy chiquioso con su dinero, o sea, le gustaba tener todo contado, qué iba a hacer, porque le gustaba cómo organizarse. Le gustaba, por ejemplo, si le iba a gastar, por ejemplo, en un supermercado, le iba anotando cosas así, o sea, le era muy estricto con su dinero. Ok, entonces, ¿ustedes tuvieron contacto, luego hablaron con Anthony? No, yo nunca llegué a hablar con él. O sea, me refiero después de, lo apresaron, ese tipo de cosas. El próximo caso, el próximo paso, más bien, imagino, que es la querella, ¿están inmersos en ese proceso? Bueno, ya se hizo la medida de coerción, básicamente, cuando se va a tomar el juicio, cosas así, ya este tipo de información no lo sabemos. Pero no puedo decir que se habló de adentro, básicamente. ¿Qué impresión humana te queda saber que ese muchacho de apenas 32 años, por cierto, cuántos años exactamente tenía tu hermano? Treinta. Treinta, ok. Correcto. Este muchacho de 32 años, que no solo le arrebata la vida a tu hermano, sino de que hace aquello con el cuerpo, y convive con su hijo de tres años, todo ahí. O sea, ¿qué te queda a ti? Yo considero que, yo no, o sea, yo ni siquiera le llamo persona, le llamo un ser, porque una persona por lo menos tiene un poquito de sentimiento. O sea, yo nunca le vi la cara de arrepentimiento. ¿Tú nunca le viste cara de arrepentimiento? Yo no le vi la cara de arrepentimiento. O bueno, básicamente nunca le llamo. Este, pero tú, o sea, la persona tiene que tener corazón, básicamente. O sea, ¿cómo tú le vas a puñar a alguien, o qué fue lo que pasó, por su propio dinero, básicamente? O sea, tú no tienes remordimiento, tú no tienes, o sea, vas preparado. O sea, tú no eres una persona. Tú mantener a otra persona, o sea, tú no tienes corazón. Porque no es solamente que tú mates a esa persona, también le haces daño a personas adyacentes. Por ejemplo, su propio hijo ahora, no sé qué va a pasar con él, y a mi sueldo también me da pena su hijo. O sea, el niño se va a quedar sin padre. Si se lo quitó a la madre, por algo era. O sea, y se va a quedar sin padre. Ojalá y vuelva con la madre, pero, o con alguien que se pueda encargar de él. Pero a mí lo que pasa, o sea, me afecta mucho también el daño colateral, tanto los familiares como amigos, como los conocidos. Y ver muchas personas que me han escrito, que le doy muchas gracias, que hay personas que me escriben hasta de Estados Unidos salándome los pésames. Hay personas que se me dan mucha fe, porque hay personas muy sencillas, y eso es algo raro de ver, porque ahora mismo lo que llama la atención es ser un morbo. ¿Qué fue aquello que se dijo que tú quieres desmontar y aclarar ahora? Ah, yo quería decir... Ante el público. Es que, por ejemplo, yo miro muchos comentarios en Instagram. O sea, así como pasó en un principio, que las noticias dijeron directamente que mi hermano era que le diera dinero, la gente inmediatamente ve en algunas noticias y se lo comienzan a creer. No sé de dónde salió la información, no sé si es verídica o no, pero no considero que sea importante aquí que las personas dicen que no, que si eran parejas, que fue un crimen pasional. Si es o no un crimen pasional, que lo dudo, eso no minimiza el acto que hizo la persona. Bueno, el ser, perdón. No, o sea, estamos hablando de un asesinato, de una persona que descortizó a una persona y que convivió con esa persona por varios días, diga que hace casi 30, si no me equivoco. Entonces, eso es lo que yo quiero decir. Hay personas que incluso, yo leyendo comentarios, yo nunca les respondí, pero... Me acuerdo de uno en específico que dijo que yo dije públicamente que yo reconocía a esa persona y que yo reconocía la relación de ellos. O sea, no sé de dónde lo escuchó y lo dijo como con una firmeza de que sí lo vio y que yo lo dije, yo nunca dije eso. Lo puede buscar, yo nunca dije eso. Pero además, 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 cuando tú pasas por una situación de esa magnitud, antes de que continúe, creo que es humano pensar que en lo último que tú piensas, si es que piensas en eso, es, digamos, bueno, pero la relación, o sea, tú tienes un hermano ahí que está en ese proceso. Bueno, yo también perdí un hermano, o sea, enfermedad y cosas, pero sé lo que tú no estás pensando en ese tipo de cosas. O sea, y más como tú decirlo también para hacerlo todavía más increíble. Sí, bueno, además yo básicamente sigo yendo a la casa y paso por su habitación. Yo lo quedo cuando entro para liberar un poquito como las diferencias que yo le toco a la puerta, le digo yo mismo. ¿Ustedes vivían, vivían con sus padres? Mi papá venía, mi papá venía de vez en cuando, básicamente. Sí, porque ellos son... Sí, porque ellos son mayores, ellos son grandecitos y ya. Entonces, por otras cosas así, pero yo mayormente iban como una vez al mes o cada dos meses, iban por la casa más o menos por dos meses. Y tu tía, que salió pidiéndole a la gente que dejara de... Y háblame de eso. Sí, yo considero lo siguiente, y quiero que las personas se pongan en los zapatos de nosotros. Mi tía está muy dolida, básicamente, de igual que yo. Es la primera vez que salió en cámaras. Y fue algo... O sea, es abrumante. Yo lo digo de preferencia. Solamente con una yo me abrumo, me abrumé yo. Y ella tiene varios micrófonos encima, esa expresión. Quizá no son las palabras adecuadas. Yo considero, más o menos, que las personas interpretan lo que quieren. Las personas siempre van a querer interpretar como el lado malo de las palabras de alguien. Y lo que más me da lástima es que ella pidió que simplemente no... Tarjibes. Tarjibesaran. Sí, las cosas. Y la gente lo que se enfoca es en que ella dijo de lo del nivel que es, y comenzaron a decir, ah, que era un pájaro popi. Entonces, me da pena ver que las personas quieren como hacer comedia o quieren enfocarse solamente en ese tipo de cosas en vez de... Del punto principal, que es que una persona fue asesinada. Y que simplemente piden que no indaguen de la vida personal. Y a la gente eso es lo que le gusta, indagar de la vida personal. De quien sea. O sea, no sé... Yo leí muchos comentarios. Yo me sentía un poquito mal por dentro, pero yo igualmente sé cómo es el internet. Sé que hay otras personas detrás de una pantalla, detrás de un celular. Van a decir lo que quieren. Ahora, si hubiera represalias contra ese tipo de personas, yo estoy seguro que no lo haría. Ok, tú estás hablando de que de alguna manera... Es un poquito... Disculpa, es un poquito jodón lo que planteas, porque también ese tipo de represalias da pretexto a que del otro lado haya personas que hagan abuso de poder. No, no, me refiero. Vamos a suponer que hay personas que dijeron que yo puse cosas en mi boca. Por ejemplo, si... Porque hay otros que dijeron, ah, no, pero ve tu distancia de clara. O sea, entonces imagino que sí. Porque hay gente que no están ni 100% seguros de las cosas, pero normalmente las dicen. O sea, no están 100% seguros. Y eso me parece muy feo, ¿verdad? O sea, cosas así. Hubo una persona también que creo que fue una vecina, o algo por el estilo, que decía que no, que ellos tenían algo amoroso, pero si es así, supongamos que es así. Si ella ve que mi hermano está desaparecido y que esa persona tuvo un romanzo con Antonio Lidame, ¿por qué no lo reportó la policía desde el principio? Porque lo investigaron. ¿Por qué lo tienen que hacer ya cuando todo se acaba? O sea, ya después de 30 días. Eso es algo que también no me cabe en la cabeza. Ahora, hay algo. En todo ese proceso de esos 30 días no llegó ninguna señal. Porque hay veces que hay personas que saben algo y no quieren dar la cara, conozco ese tipo de casos y envían información de manera anónima. ¿No pasó nada raro en esos 30 días? No, a mí simplemente lo que me llegaban eran personas que me habían visto o personas, me llegaron varias, diciendo que sí, que ellos lo habían visto, que le dieron muchos golpes, que estaban en esas partes del país, que sí o qué, otros que lo tenían secuestrado. Hubo uno que me escribió que fue el que lo tenía secuestrado, que tenía que darle 35 mil pesos, que si no lo iba a matar y que se iba del país, cosas así. Pero no, no. No, nada sobre, al estilo de pistas, nada. Bueno, Ariel, gracias por compartir tu testimonio, Desahogo, con nosotros. Es, como planteas, bueno, yo no diría que el dominicano, para ser honestos, el ser humano en los medios, por así decirlo, se deja llevar por el molvo y en muchas ocasiones, nosotros también, como productores de contenido, explotamos eso. ¿Tu hermano era, él era, ¿cuál era su profesión? Él se graduó como abogado en derechos. Ok. ¿Y trabajaba en una empresa? De inmobiliaria, de bienes raíces. ¿Él era representante de bienes raíces? Tengo entendido que sí. Él se encarga, por ejemplo, de hacerte a la persona, o sea, vender, básicamente, ¿sabes? Perfecto. No, no. Toda una lástima, no solo de tu hermano, sino esto que tú me estás contando también, que es bastante desagradable. Vamos a ver ya que el proceso sigue a su curso a nivel de la justicia. Me quedo con eso que dices, que revelas, que en el rostro de Anthony, quien fue, digamos, quien, el autor de este hecho, tú no viste el más mínimo atisbo de arrepentimiento. No, yo no llegué a ver. Bueno, básicamente, él nunca me miró, yo, él lo que estaba, digas, cuando yo lo vi, así mirando para abajo, pero nunca lo vi. Porque yo, cuando escuchaba lo que decían, yo incluso me puse a mirar. Pero, no, no. Y, no está bien. Está bien. Muchas gracias. Fortaleza. Gracias a ustedes por su atención en este capítulo de Impolíticamente Correcto.